¿Qué tal amigos? Una vez más estoy con ustedes y esta vez tengo para ustedes la review de la pantalla Sony X90F. Veremos si vale la pena o no, ya que es un modelo del año 2018 y este año 2019 entrará en promoción. Ok amigos, pues vamos a empezar y del lado izquierdo yo les pongo las características que esta pantalla nos ofrece y yo les voy a explicar cada una de ellas. Entonces pues saben que es una pantalla con panel UVA, que es Smart TV, trae wifi y etc, pero a nosotros nos interesa conocer estas características que tenemos del lado izquierdo. Entonces yo se las voy a explicar, vamos a empezar por el LED directo. Entonces LED directo nos ofrece la iluminación de la pantalla por la parte de atrás, entonces esto es una muy buena ventaja que tenemos en esta pantalla. ¿Por qué? Porque nos va a dar negros más precisos y en zonas oscuras donde tenga que verse oscuro, se va a ver oscuro ¿Por qué? Porque el LED directo lo que hace es apagarse por zonas, entonces no es como el LED Edge, que el LED Edge avienta la luz hacia arriba de la pantalla que está por debajo nada más y cuesta más trabajo. Aquí no, aquí vamos a tener la iluminación por la parte de atrás de la pantalla hacia enfrente. Ahora pasemos al apartado de Bluetooth y es muy bueno que incorporen Bluetooth a una pantalla porque en este caso si tú tienes un smartphone que sea Sony, pues obviamente vas a poder manejar mucho mejor tu pantalla. No digo que si tienes otro celular no sea útil, claro que va a ser útil porque el sistema de esta pantalla es Android, entonces no vas a tener ningún problema en poder interactuar con tu teléfono. Pero si es Sony, pues obviamente vas a tener un poco más de alcance de interactuar con él y pues es muy interesante todas las cosas que puedes hacer, por ejemplo en este caso con tu galería de fotos, tu música, tus videos. Y pues es muy bueno y pues es muy bueno y muy útil en la actualidad. Ahora pasemos al HDR y esta pantalla tiene HDR10 lo cual les va a funcionar de maravilla cuando esté activado. Las pantallas anteriores como que se opaqueaban un poco en su HDR, pero créanme que esta pantalla está trabajando muy bien su HDR10. Y pues también tiene un apartado que es el HLG que da una saturación de contrastes mucho mejores. Entonces ya sea HDR10 o HLG lo va a trabajar perfectamente bien. También tenemos este apartado que se llama Triluminos y esto lo incorpora Sony en este modelo ya para tener el doble de color a sus modelos pasados. Por ejemplo comparándola con la X72F, pues este modelo les va a brindar el doble de color y un mapeo de colores a precisión, o sea en saturación y pues van a ver todo más brillante. Tenemos procesador X1 Extreme y esto les va a ayudar a tener una mayor claridad de imágenes. Tenemos X Reality Pro 4K y esto nos va a ayudar a mejorar la nitidez. Para los que no saben que es la nitidez, la nitidez es todos los bordes o las orillitas que se están procesando en la imagen. Tenemos X Motion Clarity y eso nos va a ayudar al movimiento que nos tenemos interpolado y lo va a manejar como si fuera nativo. Y por último tenemos un almacenamiento de 16 GB. Amigos quiero hablarles un poco de las entradas de atrás y nos vamos a encontrar con 4 entradas HDMI, las 4 entradas son salida 2.04K, pero una ya saben que es con ARC, que es canal de retorno de audio. Y también vamos a tener salidas audiculares que eso es muy bueno también. Vamos a tener dos puertos USB, dos laterales y uno inferior y también nuestra conectividad a nuestro cable Ethernet por si nosotros la queremos conectar directamente a nuestro cable. Y quiero destacar también amigos que el sonido de esta pantalla es muy bueno, se escucha muy muy bien y con mucha claridad. ¿Qué amigos? Pues vamos a tomar una conclusión de esta pantalla y la verdad es que hablando de la pantalla sí vale la pena porque tiene buenas características, los va a dejar felices. Pero hablando del precio y qué es lo que nos importa, pues si está sobrevalorada la pantalla en las tiendas departamentales no vale la pena. Ustedes tendrían que buscar otra pantalla que sea 2019 y con mejores características o iguales o hasta incluso más barata. Entonces el precio es sumamente importante, un ejemplo, que esta pantalla de 55 pulgadas esté en $20,000, $18,000 pesos, pues la verdad no vale la pena porque con eso se pueden comprar algo mucho mejor. Entonces sí vale la pena siempre y cuando el precio sea lo correcto. Sin más que decir amigos me despido, suscríbanse y espero les sea de utilidad este video. Hasta la próxima.